Seguimos con información deportiva y nos enlazamos hasta Qatar con Roberto López Olvera. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días a todos. Saludos a mis espaldas. La Biblioteca Nacional de Qatar, una de las construcciones más emblemáticas del pueblo qatarí en esta ciudad de la educación. En unos metros está el Estadio de la Educación, donde se estarán enfrentando el conjunto de Portugal y la selección de Corea del Sur más adelante. Mi querido Andrés, hoy continuamos por acá haciendo la cobertura con varias noticias en torno a la selección mexicana, en torno al proceso que ha llegado a un final con el Tata Martino. Las palabras de John de Luisa, que no sé qué opinas tú, pero creo que a muchos no nos tiene contentos porque simplemente se acabó este proceso, pero bueno, yo no pongo mi renuncia, aquí sigo y a ver qué pasa. Sí, escuchemos qué dice el presidente todavía de la Federación Mexicana de Fútbol. No es necesaria una renuncia, René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto. Pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia. Ahí las palabras de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que Robert deja mucho que desear también al decir que fue un fracaso, pero solo por un gol. Creo que no se evaluó bien todo el desarrollo del mundial. Sí, hay que ser muy certeros, ¿no? Hay que ver después de lo ocurrido, la manera, las formas importan mucho, lo poco convencido que está el proyecto del Tata Martino, lo que también le entregó a la afición que se dio cita en Qatar. Y a ustedes que seguramente vibraron y se frustraron con la eliminación de la selección mexicana en esta justa mundialista han sido resultados, pues la verdad, muy malos para lo que ha sido este momento de cuatro años, este proceso mundialista. Y ahora pensar en el 2026 de cara a una nueva sede también para nuestro país compartida con Canadá y Estados Unidos, mi querido Andrés. Así es, Robert. Vamos a ver qué te parecen los partidos de hoy que se van a desempeñar. La última jornada de la fase de grupos aquí se cierra y el primer duelo va a ser gana ante Uruguay. Los uruguayos tienen que ganar sí o sí si quieren esperanzarse en una clasificación, aunque no han metido ni un solo gol. El siguiente duelo de este grupo es Corea del Sur ante Portugal, otro duelo de B de muerte para Corea del Sur, pero Portugal ya tiene su clasificación asegurada y tal vez salga con suplentes. A la una de la tarde tendremos el Camerún ante Brasil en el Lusail Stadium. Igual, Camerún necesita ganar, Brasil ya dijo que va a salir con suplentes, inclusive hasta Dani Alves podría estar en la cancha siendo capitán. Y cerramos con el Serbia-Suiza, que más adelante, de hecho, en el Oasis del Mundial les tendremos un poquito de esta historia, que puede ser un partido bastante tenso y con un conflicto ahí sociopolítico que ya tiene desde hace tiempo estos dos países por dos jugadores en preciso, que es Xhaka y Shaqiri, pero bueno, ya les contaremos más adelante.